Hola a todos, hoy vamos a hacer este marcador de páginas para libros, súper original A mí la verdad que me encantó, la verdad que me encantó el resultado, me gustó muchísimo hacerlo también Espero que disfruten el vídeo, quiero agradecerles por los comentarios y el apoyo que le están dando al canal Y sin nada más que decir, los voy a dejar con el paso a paso Vamos a comenzar y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vale Cerramos el anillo y nos vamos a meter en el primer punto Vamos a trabajar en espiral, así que necesitamos marcador Esta hebra del anillo mágico la vamos a ir escondiendo, vale Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos Pongo el marcador en el primer punto Ahí Al finalizar la vuelta van a tener 12 puntos Y nos volvemos a encontrar Para la vuelta número 3 vamos a hacer un aumento Ponemos el marcador en el primer punto Y un punto bajo, vale Esa es la secuencia, un aumento y un punto bajo Al finalizar la vuelta van a tener 18 puntos La hebra del anillo mágico ya la pueden cortar Si la esconderon, vale Si no la pudieron esconder le hacen un nudo y la cortan No la dejen así solita, ok Terminamos la vuelta y nos volvemos a encontrar Para la vuelta número 4 vamos a hacer un aumento Ponen el marcador Y dos puntos bajos Al finalizar la vuelta van a tener 24 puntos Un aumento y dos puntos bajos Y nos volvemos a ver en la vuelta número 5 Vamos a hacer un aumento Y tres puntos bajos Al finalizar la vuelta van a tener 30 puntos Hacemos 1, 2, 3 y el aumento, vale Nos volvemos a encontrar en el final Para la vuelta número 6 vamos a hacer Un punto bajo por cada puntito, vale No hagan ningún aumento Al finalizar la vuelta van a tener lo mismo 30 puntos Hacemos Un punto bajo Por cada punto y nos volvemos a encontrar Estoy terminando mi vuelta número 6 Y me queda hacer el último punto Que en este caso no lo voy a hacer, vale Vamos a cerrar de una manera que va a aparecer un puntito Que sería ese Vamos a cortar un hilo Bastante largo Porque lo vamos a utilizar Vale Entonces tiramos nomás Vamos a enhebrar en una aguja lanera Sacamos el marcador Y ahí donde está el marcador Paso mi aguja hacia el otro lado Y donde termine mi vuelta Voy a coger solo este hilo Vale Solo esta hebra, perdón Ahí Vale Y nos queda como si fuera un puntito más Esta hebra larga Naranja Vamos a ir escondiéndola Y también la vamos a utilizar Para hacer esta partecita de acá Vale Así que no la corten Vamos a Coger el hilo blanco Y hacer un nudito Nos vamos a meter Por cualquier punto Atrás de este hilo Donde Donde terminamos Por ahí más o menos Esta cadena La estoy haciendo No me va a contar Como punto bajo Vale Entonces Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos Agua El primero Y voy Escondiendo los hilos Los dos Vale Hago el primero Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y hasta llegar A doce Vale Once Este blanco Ya lo podemos cortar Y vamos a hacer el último Como voy a hacer cambio de color Ahora voy a hacer seis puntos En naranja El último punto No cierro con blanco Sino que voy a cerrar con naranja Vale Entonces tengo 12 puntos blancos Y voy a hacer seis puntos naranjas Y escondo la hebra blanca Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el último Lo voy a cerrar en blanco Porque voy a seguir en blanco Vale Voy a esconder Voy a esconder En naranja Solamente un puntito así Y lo dejamos ahí No lo corten Vale Lo dejamos ahí Y lo vamos a seguir utilizando Entonces seguimos Haciendo 12 puntos Bajos En blanco Ya tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Y hasta llegar a 12 Vale Bueno Terminé mi vuelta Y ahora voy a seguir Tejiendo la espiral Vale Ahora sí que precisamos El marcador Entonces hago mi primer punto Pongo el marcador Y voy a hacer Trece puntos bajos Vale Ya tengo uno Y hacen trece puntos bajos Y nos volvemos a encontrar En color blanco Voy a hacer mi último punto El número trece Y cierro con el naranja Vale Y voy a hacer Cuatro puntos naranjas Y vamos escondiendo La hebra blanca Uno Dos Tres Y cuatro Y como voy a hacer Cambio de color Como voy a seguir En blanco Cambio Cierro con blanco Cierro con blanco Entonces sigo tejiendo Trece puntos En color blanco Uno Dos Tres Y esta hebra Naranjita Se me mueve la cámara Esta hebra naranja La dejamos Que luego La vamos a utilizar Una vez más Vale Siguen así Hasta llegar Al final La vuelta número nueve Vamos a hacer Catorce puntos bajos En color blanco Vale Tengo el primero Dos Tres Cuatro Hasta llegar A catorce Y nos volvemos A encontrar Voy a hacer Mi último punto Y cierro Con naranja Y voy a hacer Escondemos La hebra blanca Vale Voy a hacer Dos puntitos Naranjas Uno Uno Y dos Como voy a seguir Con el blanco Cierro con blanco Y ahora sí Que no vamos a utilizar Más el naranja Así que lo vamos a esconder Un poquito Mientras tejemos Y luego cortamos Vale Y vamos a hacer Catorce puntos En blanco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y siguen así Hasta llegar Al final Vale Así es como nos va quedando A ver si se ve De esta manera Vale En la vuelta Número 10 Vamos a hacer Un punto bajo Por cada punto En total van a tener Treinta puntos Ojalá Solamente Un puntito Por cada Por cada punto Siguen así Y nos volvemos A encontrar En el final Ahora la vuelta Número 11 Vamos a hacer Tres puntos bajos Hago el primero Lo marco Dos Tres Y una disminución Vale Al finalizar La vuelta Van a tener 24 puntos Siguen así Y nos volvemos A encontrar En el final Vale Para la vuelta Número 12 Vamos a hacer Dos puntos bajos Hago el primero Lo marco El segundo Y hago La disminución Vale Al finalizar La vuelta Van a tener 18 puntos Y nos volvemos A encontrar En el final Vale Vamos a poner Los ojos Y la nariz Los ojos Los voy a poner En la segunda Fila Contando así Miren Uno Dos Y ahí Pongo El primer Ojito Vale Estos ojos De seguridad Voy a ver Si encuentro El enlace Donde yo los compré Y se los paso Vale Y bueno Y está igual Hacemos De la segunda Uno Dos Y ahí Ahora les ponemos La seguridad Atrás Simplemente Para mostrarles Más o menos A ustedes Vale Ahí está bien Así no luce Mucho Pero Pero bueno Y ahora la nariz La nariz La vamos a poner Más o menos En el centro Ahí Vale No se la voy a poner Acá arriba Aquí no Acá abajo Vale En el medio Bueno Son más o menos De un centímetro Vale Para que tengan Una idea Igualmente Voy a tratar De dejarle El enlace En la cajita De descripción Número 13 Vamos a hacer Un punto bajo Y una disminución Vale Esa es la secuencia Un punto bajo Y una disminución Al finalizar La vuelta Van a tener Doce puntos Yo voy a rellenar Cuando termine Esta vuelta Pero si ustedes quieren Ya pueden ir rellenando Vale Un punto bajo Y una disminución Y nos volvemos A encontrar Cuando terminen Ahora vamos a cortar Una hebra Un poco larga Para cerrar Tiro Y vamos a rellenar Vale Para hebrar Nuestro hilo En una aguja lanera Y vamos a contar Hasta doce Cogiendo Solo la hebra De afuera Vale Así Uno Dos Tres Vale Ya hice mi último punto Ahora apretamos bien Y vamos a cerrar Y vamos a hacer Un nudito Por acá Vamos a pasar Nuestra hebra Hacia otro punto Y ya pueden cortar Vale Si quieren también Pueden hacer Otro nudo Y seguir escondiendo O corta Vamos a hacer Una orejita Como esta Y hacemos Y hacemos Un nudo deslizado Y vamos a hacer Siete cadenas Vale Hacemos Hacemos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Contando desde abajo Una Dos Tres Cuatro En la cuarta Me meto Y hago Un punto alto ¿Vale? En el siguiente punto Voy a hacer Un medio punto alto En el siguiente Voy a hacer Otro Medio punto alto Y en el último punto Que me queda Voy a hacer Tres puntos bajos Uno Dos Y tres ¿Vale? Y lo mismo Que hicimos De este lado Vamos a hacerlo De este otro lado ¿Ok? Vamos a hacer Un medio punto alto Y vamos a ir Escondiendo La hebra La hebra Del nudo corredizo Que hicimos ¿Vale? Entonces Hacemos En el punto siguiente Otro Y en los últimos Dos puntos Que nos quedan Hacemos Un punto alto Y en el siguiente Otro punto alto ¿Vale? Hacemos Una cadena Y cortamos Vamos a cortar Una hebra Media larga Para coser A la cabeza Esta hebra Que ya la escondimos La podemos cortar La oreja Yo ya cosí una Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y más o menos Por ahí La vamos a poner ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí ¿Vale? Y miramos Que nos quede bien Yo creo que ahí Más o menos Está bien Y Nada Cogemos Un pedacito De la De la orejita Y otro De la cabeza De la orejita De la cabeza Y así De la orejita De la orejita De la orejita Vale Ahora nos vamos a la parte de atrás Hacemos un nudito Hacemos un nudito y escondemos nuestro hilo por otro lado, ¿vale? Si quieren hacen algún otro nudo más o no o ya lo cortan ahí Cortamos Luego con la misma aguja lanera Todas las partes que nos queden hundidas Hacemos así Y acomodamos, ¿vale? Así luego, pero esto al final Cuando terminemos, porque ahora los ojos estamos moviendo mucho y eso Al final Lo acomodamos bien, ¿vale? Así es como nos va quedando Vamos a hacer Esta parte larga Que sería donde La parte donde va el libro Igualmente yo voy a hacer, chicas, 40 cadenas, ¿vale? Ustedes si quieren hacer más Hacen más Hacemos un nudito deslizado Y vamos a hacer 40 cadenas, ¿vale? Tengo una Tengo una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siguen así Hasta llegar a 40 Dejo mis 40 cadenas Y voy a hacer 3 cadenitas más Para darle la altura Uno Dos Y tres Vamos a contar desde el gancho Uno, dos, tres Y en la cuarta Me meto Y hago el primer punto alto ¿Vale? Y vamos a hacer puntos altos Hasta llegar al último punto ¿Vale? Siguen haciendo puntos altos Y nos volvemos a llegar No Nos volvemos a encontrar Cuando lleguen aquí ¿Vale? Bueno, llegamos al último punto Y vamos a hacer Cuatro puntos altos Aquí adentro ¿Vale? Hago uno Dos Tres Y cuatro Terminamos los cuatro puntos altos Y ahora seguimos tejiendo Por este otro lado Lo mismo que hicimos acá Bueno, por este otro lado Y vamos escondiendo Este Esta hebra, ¿vale? Esta hebra la vamos escondiendo ¿Vale? Siguen así Hasta llegar Hasta la otro Hasta el otro extremo Y ahí nos volvemos a encontrar Llegando a hacer mi último punto Se acuerdan que por aquí Se acuerdan que aquí hicimos Cuatro puntos altos juntos Bueno Ya aquí tenemos uno ¿Vale? Vamos a hacer los tres Que nos faltan Dos Ya tengo dos Con este Que hicimos al principio Tres Y cuatro ¿Vale? Vamos a cerrar Con Punto Deslizado Hacemos una cadena Y vamos a dejar Una hebra larga Para unir A la cabeza ¿Vale? Tiramos Y ahora vamos a hacer La colita Esta parte Hacemos Hacemos Un nudo Deslizado Y vamos a hacer Dos cadenas Hacemos Una Y dos ¿Vale? Me meto En la primer cadena Y hago Un punto bajo Hago una cadenita Giro Mi trabajo Y En este punto Ahí Voy a hacer Dos puntos bajos Hago uno Y dos ¿Vale? Hago una cadena Giro mi trabajo Y voy a hacer De donde sale esta cadena Voy a hacer Dos Puntos Bajos Hice uno Hago el otro Y ahora en el siguiente punto Hago Dos puntos bajos Hago una cadena Giro mi trabajo Y en esta esquina Voy a hacer Dos puntos bajos Uno Dos O sea Un aumento Dos puntos bajos Juntos Y ahora sigo haciendo Punto bajo Hago un punto bajo En el siguiente Hago otro punto bajo Y en el siguiente Hago el aumento O sea Dos puntos bajos ¿Vale? Hago una cadena Giro mi trabajo De donde sale esta cadena Hago dos puntos bajos O sea Un aumento Ahora voy a hacer Cuatro puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Y en el último punto Hago un aumento Hago una cadenita Giro mi trabajo Hago un aumento Voy a hacer Seis puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahora en el último punto Voy a hacer Un aumento Uno Y dos Voy a hacer Cambio de color Así que voy a cerrar Con el blanco ¿Vale? De esta manera Hacemos Una cadena Y vamos a tratar De ir escondiendo El hilo blanco Y el hilo Naranja Este ¿Vale? Un poquito Y luego Los cortamos De donde sale Esta cadena Voy a hacer Un punto Bajo Uno solo ¿Vale? Vamos a hacer Un punto bajo Por todos Los puntos Lo que voy a tratar De hacer Lo que voy a tratar De hacer Es hacer Esta parte A ver Si se ve Ahí Que en la hice Al tum tum ¿Vale? Vamos a hacer Lo siguiente No vamos a hacer El punto Aquí Sino que lo hacemos Aquí abajo ¿Vale? Un punto abajo Así Y ahora Hacemos Un punto Uno bajo Normal El siguiente Punto No lo hacemos Aquí Sino que lo hacemos Aquí abajo ¿Vale? El siguiente Punto Normal Y el siguiente Punto Lo vamos a hacer Abajo El siguiente Punto Normal Y el último Punto Normal Vale Más o menos Nos queda Así Ya Estas Hebras Las podemos Cortar Ahora Vamos a Girar No vamos a Ninguna Cadena ¿Vale? Vamos a Girar nuestro Trabajo Y vamos a Hacer un Punto Bajo Ahí Donde Sale La cadena No Vamos a Hacer En el Siguiente Un Punto Bajo ¿Vale? Y vamos a Hacer En total Ocho Puntos Bajos Ya Tengo Uno Hago Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Ocho Trabajo Voy a Girar Trabajo Sin hacer Ninguna Cadena Así Giro Nomás Y ahí Donde sale Esa Cadena No En el Siguiente Hago Un Punto Bajo Voy a Hacer Seis Puntos Bajos Ya Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Giro Mi trabajo Y voy a Hacer Cuatro Puntos Bajos Uno Dos Tres Cuatro Giro Mi trabajo Y voy a Hacer Dos Puntos Bajos Uno Dos Giro Mi trabajo Y ahí Sí que voy a Obserter Donde sale Esta cadena Voy a Hacer Un Punto Bajo Y una Cadenita Más Y Corto Vale Ahora van a Coger Una hoja La negra Y van a Coser Esta parte Por adentro Por la parte Blanca Y que no se Vea Vale Y eligen Cual parte Es la que Quieren Que se Vea Yo quiero Que se Vea Esta Entonces Voy a Esconder Esta Debera Por el Lado De Ahora Vamos A Coser La Colita A Esta Parte Vale Van a Coger El Hilo Que Le Sobro Si Le Quedó Muy Corto Coge Más Hilo Vale La Cosemos Bien Que Quede Bien Segura Y Y Esconden Vale Y Luego Esconden La Hebra Por Adentro Vale Les va A quedar Así Luego Esconden Hacernos Nudito Y Esconden Esta Hebra Por Adentro Ahora Vamos A Coser Esta Parte A La Carita Vale La Cosemos Así Al Medio Pod Pod ¿Qué Pod Pod Van a dar varias puntadas Hasta que vean que está bien seguro Hacen un nudito y esconden la hebra como siempre Y así es como quedó el marcador de libros A mí la verdad es que me encantó Es el primero que hago Y me encanta Espero que les guste Si tienen alguna otra idea me dicen A ver si lo puedo hacer Espero que les guste Si les gustó, manito arriba Que se suscriban a mi canal Y activen la campanita para saber cuando subo más videos Les mando un beso a la gente